Hoy le voy a pedir a salir a Sergi ¿Pero qué dices, Ari? ¿Cómo le vas a pedir a salir a Sergi? ¡No, no, no! ¡Hala, estúpida, esto! ¿Ari? 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 ¡Hola! ¿Qué? Tengo que contarte dos cosas ¿Qué cosas, Martina? Ya me la estáis liando y ya ha empezado el maldito día Lo primero es que tengo que contarte un secreto de qué voy a hacer con Sergi hoy ¿Qué vas a hacer hoy con Sergi? ¿Qué pasa? ¿Que las dos estáis locas por Sergi? O sea, es que de verdad que no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en el vlog de hoy O sea, quiero que se va a liar unas pardas y que quedas hasta el final Y la segunda cosa que es Max ha cazado una rata ¿Cómo que Max ha cazado una rata? Eso es imposible ¿Cómo Max va a cazar una rata? Te lo juro, si no ves la mirada Max, tiro ¿Ves? De verdad que estoy ahora mismo flipando, estoy flipando Como sea eso, ¿verdad? Está bien, alucinado, sí, así ¡No! ¡Max! ¡Eres un cazador de ratas! ¡Eres un cazador de ratas! Max, Max, ¿qué haces? Max, Max, ¿qué haces? Max, ¿qué haces? Es un cazador de ratas, se está protegiendo la casa, mirad No se la come ¡Precioso, qué haces con tu vida! Esto no te lo puedes comer, no se puede comer eso Te lo vamos a quitar Lo siento, Max Es fresquita Es nueva Es nueva, Max, eres un cazador de ratas Te van a bautizar así, actualmente ya no eres el perro de harta Eres el cazador de ratas de la Max Mojao Esta rata se la podemos dar al calvo, Max De verdad que estoy flipando entre todo lo que está pasando Entre las chicas que se están peleando por Sergi Max, que ha cazado a una maldita rata Mi perro Has, que es un maldito cazador nato Y por eso os digo, no olvidéis suscribiros al canal Que es totalmente gratis Ni un maldito céntimo, ni un maldito euro Gratis, así este botón Para que se ponga en gris El botón rojo tiene que estar en gris Es muy fácil Porque no os olvidéis que hay un montonazo Pero que un montonazo de ventajas para los suscriptores Desde que publicamos vlog diario a las 8.40 Absolutamente todos los días sin fallar Creo que soy el único youtuber que se vloguea Más o menos su vida en su casa ahora mismo en España Por lo cual, activaros la alarma a las 8.40 Para llegar los primeros a los vídeos Porque ya sabéis que el que le dé like Y comente los primeros segundos del vídeo Les voy a dar un pedazo de corazón Y aparte, en la máximos cual estamos creciendo Súper, fiel, ultra rápido Para que nos un maldito cohete Yendo hacia la maldita luna Y es que ya estamos a punto de los 3 millones de suscriptores en el maldito canal Es una locura 3 millones de personas viendo vlog diario Absolutamente todos los días Pero es que la cosa es que todos los días Es más emocionante y más increíble Hoy Max se ha cazado una puta rata, ¿sabéis? Pero lo que yo realmente quiero saber Es que es lo que... ¿Qué haces, Sergi? Hola, hola, aquí ¿Por qué esa puerta está cerrada? Pues está cerrada porque hay una persona Bastante, pero que bastante rayada De hecho, yo también quiero entrar aquí ¿Hola? ¿Qué? ¿Ari? ¿Puedo entrar? No Ya ves que está ahora mismo endemoniadísima ¿Y yo? Bueno, Sergio, tú Yo creo que menos O sea, por lo que estás haciendo ahora mismo con Martina Creo que menos Así que vamos a entrar a alguien Porque creo que si no, Ari nos va a matar Interrogatorio de hombres ¿Qué quieres, Sergio? ¿Qué haces aquí? ¿Qué planes tienes con Martina? ¿Cuál es el secreto que me ha dicho Martina Que tenéis hoy en mente hacer? Maldito niño Cuéntame por qué estás rayado ¿Qué es lo que te pasa? Porque es como que las dos están peleando por mí Y es como que no, no sé, no Mi cabeza está... ¿Qué le pasa a tu cabeza? Está como un poco así de fiesta Vale, ¿qué es lo que le pasa en tu cabeza? Explícame un poquito mejor tus sentimientos ¿En serio? Ya sabes que yo soy psicólogo cualificado profesionalmente Solamente te voy a cobrar 150 euros el minuto Así que ya me estás empezando a cortar rápido Porque si vale dinero me voy No, 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 gratis, gratis, gratis Consulta gratis de prueba Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Tengo muchos problemas que solucionar Con la Ari y con la Martina Va, rápido Vale, a ver Que estoy rayado Yo sé qué plan tiene la Martina conmigo y de todo Vale, estás rayado Igual que Ari está rayada también Y Martina, bueno, Martina es que es un caso aparte O sea, porque Martina literalmente es la mejor hermana del mundo Porque no se raya nunca En plan, nunca en la vida He visto ultra mega, super mega, tetra rayada a Martina Sí que la he visto enfadada Sí que la he visto en todas sus formas Pero ultra mega rayada por un chico nunca lo he visto Pero chicos, por ella sí ¿Qué te pasa? A ver, yo estoy hiper mega rayado No sé ni con quién me quedaré Así que yo me voy Es que no puedo Ahora yo sí que sí tengo un grave Pero que grave, grave, grave problema Y esto os lo estoy diciendo en serio Ahora fuera todas las tonterías Tengo una rayada Porque tengo una pelea interna en casa de la hostia Si Sergi se va con Martina Ari se pica ultra mega mucho conmigo Por no ayudarla Pero si Sergi se va con Ari Martina se pica muchísimo conmigo Por no ayudarla Y claro, por lo cual Se pican también mis padres O sea, que tengo doble problema Por lo cual, sinceramente No tengo ni idea de lo que hacer Yo lo único que digo Es que necesito literalmente Cinco minutos de desconexión a solas Para pensar lo que hacer Así que cámara de la máximo producción Por favor Déjame cinco minutos, por favor Sí, déjame cinco minutos Vale, pues harta no está en estos momentos Pero aquí hay dos suscriptoras Y parece que tienen algo especial Vamos a ver que es Algo muy especial Que tiene muy buena pinta Así que vamos a abrir Cuidado, Max Hola, chicas ¿Qué te deis por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué maldita locura? Es pastel de vida al máximo Ostras, que es muy buena pinta Esto para mí, ¿no? Esto para todos Esto para compartir Que es enorme Este es un Max Que salió un poco fecho Entonces, esto lo habéis hecho Para el máximo house Muchísimas Pero que muchísimas gracias Chicos Ahora sí que sí Nos despedimos Y vamos a seguir Con lo que estábamos haciendo Bueno, chicos Ha llegado a mis oídos Que harta está súper rayado Más de lo que pensaba Y todo Por lo de Ari, Sergi y Martina Entonces Un suscriptor súper, súper amable Bueno, suscriptora mejor dicho Nos ha hecho un La tarta increíble Tiene una pinta De metería un bocado ahora mismo Pero bueno, chicos Esto es para harta Para animarlo Y no hay nada Que le haría más ilusión Que todos os suscribierais Aquí arriba Intentaré no tirar los platos Pero si no, valdrá la pena Aquí arriba Os tenéis que suscribir todos Dadle like Y dadle a la campanita Sabéis que tenéis Vlog diario a las 8.40 Todos los días Así que no olvidéis, chicos Suscribiros ya Porque es lo que le haría Más feliz en este mundo Vamos para adentro A ver su reacción ¡Harta! ¿Quieres el recadio? ¡Harta! ¿Qué le haces? Mira, mira lo que te ha traído Una suscriptora Y su mejor amiga Entiendo yo Porque eran dos chicas Que no Vale, abre los ojos En... Escúchame Si abres los ojos Si abres los ojos Y no te gusta Te juro que me voy Y no me vuelves a ver el pelo En todo el día Hombre, no tienes pelo Abre los ojos En 3, 2, 1 ¿Qué? Esta está Max y todo ¿Qué? No me lo puedo llegar a creer ¿Es una fucking tarta? No me lo puedo llegar a creer Oslobrette Estoy flipando ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mirad Mirad Es el maldito loco De la maldita Maximus Mirad Mirad Aquí está Max Aquí está Max Quiero ver cómo reacciona Max A esto Uy, 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 uy Se me está yendo el pastel Pero bueno Tenemos a un mini Max Vale, princeso Te voy a tapar los ojos ¿Vale? Aunque te parezca un poco raro Te voy a tapar los ojos Porque tienes que reaccionar a esto ¿Vale, princeso? No estás viendo absolutamente nada Tú ahora Pues mira, princeso Princeso, mira esto Eres tú Sí, eres tú Mira Foto, Max Foto Este es un maldito pastelito De ti ¿Sabes? Este es un maldito pastelito De ti ¿Te gusta? Mira su cara Mira su cara Max te acabo de cortar la cabeza Max te acabo de cortar la maldita cabeza Mira Mira Me estoy comiendo Max Me estoy comiendo mi princeso Mi princeso Perdóname Perdóname Pero en realidad está muy Pero que muy, muy, muy bueno Ave Maria Es una tarta de chocolate No, no me gusta el chocolate No me gusta el chocolate No me gusta el chocolate Vale, yo me voy a comer La parte de Max No me gusta mucho el chocolate Ya lo sabéis muchos Pero bueno La voy a probar simplemente Porque nos han regalado una puta tarta Y es de maleducado No probar las cosas Vale, yo me voy a quedar este trozo Y tú, becario Te vas a quedar Mira, con esto Es un muy grande Ay, becario Ay, ay, ay Becario Que rico Y tú, becario En este plato Así que toma Vale Sí, es una tarta de chocolate Tío Buah, agradezco un montón esto Pero yo me gusta mucho el chocolate Ya lo sabéis Venga, becario A ver Que bueno ¿El chocolate está bueno? Por favor, eh Está increíble Y como está precibido además Con el calor Buah Genial Genial, genial y genial Pero que te ha gustado o no el regalo Es que me ha sorprendido bastante Porque está tremendo, tremendo y tremendo Con lo cual Vamos ahora mismo Como sea A mi habitación Donde está Ari Para hablar con ella Y quitarle la rayada de encima Pero yo Tenía que hablar con Ari Ari ¿Qué es? Ari, déjame pasar ¿Quién quiere hablar contigo? ¿Quién quiere hablar contigo? ¿Quién quiere hablar? ¿Pero Ari? No Por fa Pues Ari está rayadísima Y cuando una niña está rayadísima Hay que apoyarla Y como no puedo colarme por aquí Tengo un mejor plan Como sabéis Tengo una maldita escalera secreta Para subir a mi cuarto Por la maldita terraza Por lo cual Ahora mismo Hostias, hostias Hostias Vale, cuidado Vale, niños Ir con mucho cuidado Por aquí La palvera La maldita palvera Odio las malditas palveras Vale, ahora con mucho, 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 mucho cuidado Hay que irnos justamente escalando Vale, perfecto Estoy en la terraza Y ahora pongo el pie aquí Escalo Perfectísimo Ya estoy ahora mismo en la habitación Genial Dios mío Qué buen plan acabo de hacer Y esto como siempre está abierto Vale, parece que Ari está ahí rayadísima Medio llorando o algo así ¿No? Vamos a entrar ya ¿Qué haces aquí? Hola Ari No, no, vete Vete Pensabas que no iba a poder entrar ¿O qué? ¿Por dónde fue un poco mejor? He entrado por la maldita escalera Aprenda a camuflarse mejor, maldita niña Porque contra el maldito harta nadie puede Jopé, tío No la habían quitado en la escalera No, no, no Jopé Nunca la he quitado ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Hola, ya ¿Pero qué te pasa? No, tío Que siempre me estás siguiendo Búscate tu vida Tus intereses Hola No, tío Es verdad Qué agresividad No, esta muchacha así por la cara ¿Qué te pasa? No, tío Es Cersei No, no, pero si ya sé que es Cersei Desde un principio ya sé que es Cersei ¿Pero qué pasa con Cersei? Pues que Martina está con el tío Ahora vuelve cuando yo estoy aquí Tío Eso es verdad No es justo ¿No ves cómo quiere joderme la vida? Tío, no tiene personalidad propia A ver, no es que te quiera joder la vida Es que no sé La figura esta, tío Madre mía Ya empiezan los insultos hasta el ruso Porque Ari se está empezando a aprender ruso ¿Por qué? Por mí misma No por sus padres ¿Y qué? A ver, el caso Ari ¿Y qué quieres hacer? Pues no sé Yo quiero que Me has dicho antes Tú me ayudes Que tú quieres volver con Cersei Sí Quiero que me ayudes ¿Cuál es la cosa? ¿Cómo te voy a ayudar yo? Pues quiero que le digas cosas a Cersei Mentiras de Martina Para que esté más conmigo Y tienes que separar a Martina A ver, a ver, a ver Si tú quieres que yo te ayude a volver con Cersei Que Cersei no está con Martina Yo no me voy a meter en el lío De mentir sobre Martina Porque al final el cabo es... No, no, no Ari, quédate quieta Quieta, quieta No voy a mentir absolutamente nada Ni sobre ti ni sobre Martina Pues tienes que apartar a Cersei de Martina Mira, yo no puedo apartar ni a Cersei ni a Martina Porque yo aquí no me voy a meter en Ari o Martina No, no Yo os quiero los dos por igual No te vas a mentir donde Ari me va a Martina Pero Cersei y Martina sí, ¿no? No, no, yo no te estoy diciendo eso ¿Y estás ahora? Yo no te estoy diciendo eso, Ari Yo te estoy diciendo que si quieres yo te ayudo Pero que yo no voy a meter ni mierda ni sobre ti ni sobre Martina ¿Entiendes? Pues sí, pues ¿cómo vas a ayudarme? No sé tú, pero yo no tengo otra opción Está súper ultra rayada Oye, si vas a venir aquí para reírte de mí, vete Que no me estoy riendo de ti Y tampoco reírte de nadie, ni reírte No te veo Si estoy aquí simplemente bloqueando, déjame A ver, tengo otra opción ¿Qué opción, Ari? Me gusta, me gustan las chicas que me dan opciones Esa es muy fácil A ver Como me digas que no A ver Vale, Cersei ahora mismo está en la piscina Sí Digo, de ponerme el bañador, me pongo a su lado y tú nos tienes que tirar Uh, esa es muy, 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 muy buena Pues me voy a poner bañado Vamos, 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 rápido, 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 rápido Ari, yo por si acaso me voy a cambiar la camiseta esta sin mangas Porque como me tira la piscina a mí también Pues la verdad es que vamos a estar jodidos con la camiseta de Cristiano Yo voy a poner también chanclas Dios, disfrutarlo Disfrutarlo con la chanclas Disfruta la chanclas Disfruta la chanclas, Sergi Disfrútala ¿Te vamos a tirar aquí? ¿Creéis que vais a poder lograr a tirarme a mí? Ah, 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 no me mojéis Hostios, que soy buena persona yo Bueno, tener una cita muy feliz juntos, vale ¿Veis? Harta siempre ayuda a las personas Vale, sí, Harta, muchísimas gracias Te quiero un montón Pero tienes que hacer otro favor ¿Cómo, qué otro favor? No es nada de Martina, no tienes que hacer nada de esa repulsa y vainilla, ¿vale? A ver, ¿qué otro favor? Vale, tienes que dejarnos así, señor Milla, solos para que hablemos ¿Cómo? ¿Princeso? ¿Acabas de escuchar eso? Se han revolucionado Bueno, sí, lo que escuchas, nos tienes que dejar a los de esas horas ¿De cuál es la habitación? O sea, que os tengo que dejar encerrados en una maldita habitación Sí ¿Y de qué vais a hablar? ¡Oh, aquí se va a liar, parda! Si me haces el favor, a lo mejor te lo digo Pero la gente se sabe que quede hasta el final Me gusta, me gusta, me gusta Suscríbenos a mi canal que mi blog viera a las 8.40 ¡Ah, gracias, nos dieras! ¿Y cuánto cuesta la suscripción al canal? Cero Es gratis, por lo cual Uniros a la fucking maximum squad Y estamos a punto de los ¡Tras fucking millones! Mari, quédate ahora mismo En la habitación gaming Yo te traigo a Sergi Sí Os encierro Y aquí estáis hablando, ¿vale? Vale Vamos a por Sergi Vale, pues Sergi, vente conmigo Porque te tengo que dar una noticia súper, súper buena En la gaming, ¿vale? Vale En la habitación Porque la verdad es que pasa pipa Quítate los zapatos Quítate los zapatos aquí Porque si no, ya sabes que la alfombra Yo también me los quito Así que venga, tira, tira, tira Tira Pues nada, Sergi Entra que ven Una sorpresa muy, pero que muy No, 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 no Vale Vale, ponemos esto aquí Vale, ponemos esto aquí Perfecto Ya está Ya está Así es Tranquilízate No vas a poder malditamente salir Porque hay una maldita Fregona aquí ¡Que me dejo salir hasta! ¡Princeso! Tenemos una visión más buena De todo el maldito siglo Lo hemos conseguido, princeso Y ahora vamos a hablar con Martina Pues nada No, no No podemos salir Nada Ala, perfecto Es que yo estoy muy rayada ¿Por? Porque te echaba de menos Ah, yo no Bueno Pero tú vienes por Martina No, yo no he venido por Martina Ah, no, no, no Has venido por Martina Martina te ha llamado Seguro que yo entiendo Martina te ha llamado Ha dicho Sergi vente a la Máximo House A ver No Ah, no, no, no No, no Ha dicho Vente a la Máximo House Que todo el mundo ha dicho Que sí que puedes Sí, eso lo voy a decir Exactamente Vale, vale O sea Que no entiendo por qué Tú has querido venir Sin permiso de nadie Diciendo que Martina te diga eso, tío No tiene nada que ver Sin permiso de nadie Yo estaba pensando Que a mí Me habían dejado permiso Pero no te creas a Martina Porque Martina es una mentirosa Y cualquier cosa que suelta con la boca Luego es mentira Bueno Por eso yo no lo sabía Pero sí, sí, tío ¿Por qué lo haces, tío? ¿Por qué no haces caso? Vale, perdón No, no No, no te estoy atacando Solo que Martina Hay que aprender Que es como es Y Martina es así Es así Es injusta Siempre dice mentiras, tío Y nunca me han dicho nada Porque supongo que ya lo sabes Yo también he venido aquí por ti Porque... No, me has venido por Martina Te echaba de mí Porque Martina te ha llamado ¿Dónde está Mari y Sergi? Eh, sí Creo que estaban en la caseta del calvo O algo así Vale Perfecto He despistado a Martina ¿Pero a ti te gusta Martina o no? Es que no lo sé ¿Y te gusto yo? Tampoco lo sé ¿Y no sabes cuáles son tus sentimientos, tío? No ¿No sabes cómo es, no sé, gustarle a alguien o que te guste a alguien? No, ahora mismo no Jopé, tío, Sergi Ahora mismo Tienes que decir que es cada cosa Y no te pueden gustar las dos personas Porque ya ni por envidia, ya ni por nada Pero si te gustan las mismas personas Vas a tener que escoger a una Y no puedes escoger a las dos Porque eso no es justo Así que te tiene que gustar a una persona o a otra Y tienes que quedarlo claro Porque si tú dices que te gusta una persona pero es otra Luego va a haber un malentendido Va a haber todo Vamos a acabar mal Y ahora sí que nos vamos a ver para siempre Así que hay que aclarar las cosas, tío ¿Te gusta Martina así o no? No sé Que yo te estoy diciendo que no lo sé Ay, no lo sé Eso lo sé Y los echaba de menos Eso es lo único Pero Martina, ¿qué ha hecho, tío? Para que la tengas que echar de menos Pues que llevo mucho tiempo sin verla Igual que a ti Sí, sí Bueno, Sergi Voy a pensar sobre lo que me has dicho Porque aún no lo creo Igual ¿Qué liadón tengo, Dios mío? ¿Qué te pasa con estos papeles? ¡Vale! Vamos, vamos, vamos ¿Qué te pasa? Porque estás tan feliz Guau, no sabes lo que me acaba de pasar ¿Qué te acaba de pasar? Pues es que acabo de dar cosas ¿Y qué te ha dicho este maldito niño? Buenas noticias o malas noticias Buenas Buenas, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho Bueno, me lo ha dicho Pero no, pero que lo sientan Me ha dicho que no sabe Si está enamorado de mí o de Martina Pero estoy 100% segura Que Martina no le gusta Y que le guste yo Porque me ha dicho Que estaba rayada al principio Porque me estaba de menos ¡Bien, ¿no? Vale, entonces, ¿qué? Entonces creo que le guste yo y que Martina Así que le voy a pedir salir Porque voy a hacer tipo una reunión Voy a reunir a Martina Con Cersei y yo Y le voy a pedir salir a Cersei Delante de Martina Tú sabes que a lo mejor Pues Martina Te hace así ¡Pah! Y te revienta la cara Da, pero me da igual Me da igual En plan, eres una chica valiente, ¿no? Sí, a mí me da igual Porque yo lo hago así ¡Pah! Y puñetazo en la cara Sí Pues bueno, Ari ¿Qué quieres que te diga? Yo soy un mero espectador A ver ¿Qué es lo que pasa? A ver, la reunión va a ser aquí Aquí va a estar La Martina Y aquí va a estar Me parece bien, perfecto Así que ¡Martina! ¡Selvi! Jopet, tío, que pesado ¡Martina! ¡Selvi! ¿Qué quieres? Bueno, ya era hora Pues nada, chicos Pasar Porque Pasar, pasar Pintar a las zapatillas ¿Y es una mascarilla o algo? No, no hay mascarilla Ahora silencio, por favor En reunión de accionistas De la Máxima House Por favor, por favor, chicos Silencio Por favor, silencio Por favor, silencio Silencio y silencio Mira Incluso ¡Por favor, silencio! ¡Están toliendo, tío! ¡Silencio! Pero, Ari, ¿por qué no se llama? Eh, porque le quiero hacer una cosa A Sergi Sergi, ¿quieres salir conmigo? ¿Y tu respuesta es Sergi? Sergi No, yo ya paso Yo es que me voy ya Aquí No puedo Madre mía Se te ha, se te ha pillado ahí Eh, a ti aún más Trayéndolo A ti aún más Trayéndolo La que más liado Vete a tu casa Que pintas más Dios ¿Tal menos no me ha dicho un no? Eso es verdad No te ha dicho un no Si ha rayado porque estaba Martín adelante yo creo Pero tampoco te ha dicho que sí Sí, sí, ya, pero si no me ha dicho un no, seguramente es un sí A ver, en general todo lo que es un no es un sí Entonces... Yo estoy súper rayado Si te quiere a ti Si le quiere a Martina Yo lo único que digo es que el vlog de hoy ha sido impresionante Muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo En el siguiente vlog estoy seguro de que pasarán muchísimas, pero muchísimas más cosas entre Ali, Martina y Sergi Yo soy Marta y como siempre digo Vive al máximo